Bueno chicos, por fin termino de construir mi casita, pero ya me aburrí, ¿qué hacemos? ¿Y si creamos un servidor para jugar con más personas? Entonces creemos el servidor en serverminer.com, en él encontraremos el mejor hostal, mejor precio a la área, junto con su panel que es la más simple para poder manejar el servidor, pues eso me pone cachonda, creo que ya me moja XD. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, el mod este de los nombres ahí arriba y la vida y tal, se llama Mob++, que muestra la información por encima de las entidades, como están viendo. Pero bueno, dicho muchachos, vamos a ver un mod interesante, como estaba mencionando, se llama los Farlanders, o Farlands Mod, y está para las versiones que ya dije anteriormente. Y este mod, muchachos, trae consigo, ¿está bien? Más criaturas, pero en este caso específicamente como si fuera la familia de los Enderman, ¿está bien? Trae más criaturas al juego, lo que permite a nosotros, los jugadores, como tal, tener más opciones para comercializar, o comerciar, perdón, domesticar, combatir a los enemigos. También hay nuevas armaduras, armas y un par de estructuras más que vamos a encontrarnos, como por ejemplo este de acá. Por cierto, muchachos, este mod necesita sí o sí un mod que se llama StructureGelAPI, que lo van a encontrar en la misma página, si van a la parte de Fields, o sea, al clic ahí, apenas carguen la página va a decir Fields, ahí. Description, archivos, no sé qué. En Relations, ahí va a estar lo que vendría siendo el tema del mod. Igualmente, si baja un poquito, ¿no? En rojo va a decir Requiere StructureGelAPI, ¿no? Así que nada, le dan clic donde dice Download Now, o Download Hero, o como se diga, ¿está bien? Y lo van a tener listo. Dicho esto, muchachos, esto solamente está para PC, para Hub Edition. No me digan Smader, pero ¿por qué me gustaría, qué sé yo, para computador, para, perdón, para Windows, para Poké Edition, lo que sea? No se puede, ¿está bien? No se puede. Dicho esto, muchachos, de momento tengo lo que vendría siendo esto de acá, ¿está bien? Que es un Ori muy importante, que nos vamos a encontrar muy a menudo, en realidad, muy a menudo. Por cualquier capa, si es que no me equivoco, o la capa como si fuera uno de oro o diamante, no estoy muy seguro, ¿está bien? En el cual, al momento de romperlo, ¿está bien? Y nos van a dar lo que vendría siendo el Endumium, ¿está bien? Endumium, que vendría siendo esto de acá. Este Endumium, muchachos, nos va a servir mucho para poder comercializar o comerciar con los Farlanders, ¿está bien? Que vendría siendo los Manx, como... A ver, un momento, por favor. ¿Dónde está el Crack? Acá está, mira, por ejemplo, como este de acá, ¿no? El Wanderer. Hay un montón, hay un montón. No me acuerdo qué es lo que significaban los ojos, ¿no? Porque hay diversos tipos, ¿no? Este tiene los ojos rojos. Pero como están viendo, se puede quitar, ¿no? Voy a darle uno. Quiero una pala, por ejemplo. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿no? Y como están viendo, ya tenemos lo que vendría siendo su... La pala de madera, ¿no? Es un ejemplo. También hay, como estaba mencionando, armaduras y tal. Nuevas armas, armaduras y un par de estructuras, que vamos a verlo ahorita mismo. De momento no he entrado a esta estructura. Van a haber más estructuras por el mundo, como que casitas. Vamos a ver si es que puedo encontrar algo cerca por aquí. En realidad me he encontrado varias casitas, ¿no? Pero son casitas en el cual no tenía mucho que digamos. Solamente había un montón de mobs, de los farlanders estos. Y hay algunos que te van a atacar, ¿está bien? Eso hay que tener en cuenta, te van a atacar. Pero bueno, muchachos. Los farlanders en este caso. Vamos a enseñar entonces cuáles son, ¿está bien? Ok, vamos a ver algunos farlanders, como tal, ¿está bien? Tenemos el farlander común y corriente, que va a estar así, como tal. Va a estar así, como tal. No sé por qué hay ojos de diferentes tipos, como estaba mencionando, ¿no? Y como están viendo, este farlander, pues no nos va a hacer nada de daño, ¿no? Al momento de estar cerca de él. Como están viendo, corre como otaku. Es bastante genial, que bastante kawaii. Como están viendo, está bastante interesante este de acá, porque con este man, dice que son una raza pacífica. Al igual que los aldeanos, intercambian varios artículos por el precio de los cristales de, bueno, cristales que hemos visto morados, ¿sabes? Endemium, Endumium, ¿cómo era? Endumium, ahí está. Y viceversa, o sea que también te pueden dar, por qué sé yo, por arcilla, por ejemplo este de acá, ¿no? Por 23 arcilla, un Endumium. O sea que no solamente necesitamos irnos a minar. Dicho esto, para localizar un farlander, debes encontrar una de las casas de farlander generadas en una villa. ¿Está bien? Tipo estas villas así, como de los aldeanos normales, ¿no? Pero en este caso también van a tener los farlanders. Y nos vamos a dar cuenta, obviamente, porque van a simplemente estar así como los aldeanos fuera, ¿no? Y también van a tener lo que vendría siendo la piedra del End, ¿está bien? Eso hay que tenerlo en cuenta. En este caso, pues eso, ¿no? Los farlander house, que se van a generar también por el mundo. ¿Está bien? Que las casitas, que serán 5x5 de altura y de ancho y de largo, ¿sabes? No es mucho. Los Elder, que vendrían siendo los abuelitos. Esos de acá, muchachos, son los Elder Farlanders. Son una raza pacífica también, al igual que los aldeanos. Intercambian varios artículos sobre el precio de los cristales, ¿no? Igualmente que el otro. Su intercambio son más costosos en comparación con los intercambios de un farlander normal que hemos visto anteriormente, ¿no? Y en este caso, dice, para localizar a este de acá también necesitamos encontrar unas casas, ¿no? O la villa como tal, como están viendo. Está bastante interesante. Y bueno, no veo nada costoso en realidad. Pero sí, hay algunas veces que te suelta hasta perlas de Ender. Está una locura, la verdad. Este abuelito es una locura y está bastante interesante. Luego tendremos el Wandierer, que vendría siendo el vagabundo que hemos visto. Este de acá. Que nos va a soltar cualquier cosa en realidad. Como están viendo, este de acá es una espadaza. Necesitamos solamente seis Endumeum Crystal. Es una locura porque literalmente el Endumeum no es tan vista que digamos, ¿ya? Pero en este caso, el Endumeum... Y creo que vamos a encontrarlo un poquito más lejos. No vamos a encontrar en estas capas porque va a ser un poquito muy OP, ¿sabes? Un poquito muy OP. Pero bueno, vamos a ver entonces el siguiente que vendría siendo los clásicos. El Enderman clásico, muchachos. Este de aquí fue un Enderman prestado oficialmente de la Beta 1.8. ¿Está bien? Así, tal cual. Como están viendo. Este es de la Beta 1.8. Puede recoger más bloques que el Enderman normal. Por ejemplo, minerales. O sea, que es una locura. No solamente recoge esta cochinada. ¿Saben? Y esta es una locura, la verdad. Es una locura. Y obviamente creo que tiene esas partículas para identificar que es un Enderman diferente. Tenemos el Mystic Enderman. ¿Está bien? El Enderman místico. Que este de acá dice que es un tipo especial entre las especies de Enderman. Como están viendo. Una locura. Ahí está. Bueno, es que déjate ver, imbécil. Ahí está. Mira qué épico es. Este de acá, muchachos. Dice que es una mafia versátil. Tiene diferentes tipos de ataques para acercarse al jugador. Es una locura. No quiero enfrentarnos a él ni con la armadura de diamante porque me va a reventar seguramente. No, pero... Suena súper raro, bro. Es una locura. Mira, mira. Ya se transportó 500 veces. Ahí está. Vamos a ver el siguiente, muchachos, que venía siendo el Ender Minion. Que es muy diferente. El Enderman con lo que vendría siendo el Ender Minion. Que vendría siendo este de acá. Miren qué... Qué feo, pemano. Qué feo eres, mano. Este de acá, muchachos, dice que es un tipo especial de Ender Minion. Para domesticar a uno, el jugador debe usar una manzana. La diferencia entre el Mystic Ender Minion y el Ender Minion como tal. O sea, este de acá. Este y este de acá. Es que, en este caso, el Mystic Ender Minion, que vendría siendo este de aquí, va a lanzar o disparar bolas de fuego en lugar de usar espadas y puede intercambiar artículos. Está bien, vamos a ver si es que es verdad. No. Ok, vamos a darle una manzana, a ver. Si es que es verdad. Manzana. No sé cuál sería. Vamos a probar este primero. Ahí está, ahí está, ahí está, miren. ¡Ojo! ¡Se mamut! I'm back, follow me, dice. Que me va a seguir ahora, ¿no? A ver. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué hermoso, vean! Y claro, bueno, cuando ya lo tienes domesticado. Hold it, creo que quédate ahí. Let's go, dice. Hold it, se mom, stay right here. I'm back, follow me. ¡Ojo! Es que está bastante interesante, ¿eh? Está bastante bueno. Como están viendo, este... Y lo que iba a decir es que tiene como que una pulserita roja, ¿no? En sus dos brazos. Cuando es de nosotros. Stay right here. Vamos a poner que se quede ahí. Está bien, que se quede ahí como tal. Es una locura, ¿eh? Solamente están las manzanas normales. Aunque ahí está un par de, en realidad, para este crack. Pero bueno, vamos a ver con el Ender Guardian, muchachos. O sea, el Ender Guardian es un crack de estos de aquí. ¿Lo están viendo? Es una locura. Y este de acá, muchachos, dice que es una versión más pequeña de un Ender Golem que nos vamos a encontrar. ¿Está bien? Y la primera mafia de mod que lleva un arco. ¿Está bien? Es un crack que nos va a chingar también. Creo que este sí nos va a reventar. ¿Está bien? Hay que tener eso en cuenta. Y vamos a ver, entonces, el siguiente que vendría siendo el Enderman hecho por fans. ¿Está bien? El Enderman hecho por fans que vendría siendo este de aquí. ¿No? Ahí estamos. Miren qué bonito es. Oh. Alguien murió ahí. Ah, ok. Porque se enfrentó al Golem. Miren qué épico esa, ¿eh? El Enderman hecho por fans está bastante interesante. Este, muchachos, es fanmate. ¿Ok? Es un fanmate Enderman. Que es un tipo de Enderman que traerá elementos de miedo al juego. No sé el elemento de miedo al juego. No sé por qué se refiere. Seguramente hay algún scream o algo así. No, no estoy seguro. La verdad, no sé. Paso, paso de investigarlo. Como están viendo, como están viendo, como están viendo, hay golems de Enderman. ¿Está bien? Que quiero ver cuando se enfrenten a este perro. Sería una locura, la verdad. Ok, antes de ver la estructura esta que quiero entrar ya. Ah, seguramente hay un montón de cositas interesantes. Vamos a ver los cuatro últimos. Que son, para mí, los interesantes también. ¿Está bien? Aparte de las personas que te daban, pues, cositas. Como, por ejemplo, esos Enderman de allá. ¿No? Tenemos este looter. Que vendría siendo el looteador. ¿No? Este loco, o saqueador, como quieran decirle. Estos son muy similares a los farlanders. Pero no son tan pacíficos. ¿Está bien? Ahí está, mira. Este quiere atacarlo porque ese no es pacífico. Quiere atacarlo como tal. Mátalo, mátalo, Jesús. Mátalo, Juan Alberto. En fin. Este de acá, muchachos, dice que puede distinguirlos en farlander. Porque no emiten auras. A menos que lleve una espada. ¿Está bien? Y la razón detrás de su nombre es el simple hecho de que cuando un jugador lucha contra un saqueador. Este de acá tiende a robar el arma. La espada específicamente del jugador para usarla en contra. ¿Está bien? Este de acá. Directamente este man va hacia ti con la espada. Vamos a ver si es que puedo usarlo. ¿Está bien? Vamos a sacar una de madera. A ver. Mira, me lo voy a jugar. Game mode survival. ¿Estamos? Miran cómo me ha robado el hijo fruta este. A ver. Vamos a poner creativo rápido. ¿Estamos? Miren, miren, miren. ¿Ves? Ahora sí tiene las partículas y con la espada como tal. Pero igualmente hay que tener eso en cuenta. ¿Está bien? Hay que tener mucho en cuenta eso. Vamos a ver entonces el siguiente que vendría siendo el rebelde. ¿Está bien? El rebelde como tal. Estos rebeldes, muchachos, son similares a los Wanderer. Pero usan casco. Los Wanderer. Ya lo hemos visto que... ¿Cuáles son? Ahí estamos. Como están viendo son iguales. Pero utilizan casco como tal. ¿Está bien? Estos casquitos en realidad, este... Bueno, suele verse en grupos. Atacan a los Farlanders. El del Farlander. O sea, los niños que corren como Takus. ¿No? Ese de ahí, por ejemplo. Y a los abuelitos Farlander. Que seguramente ya han muerto. Sí, seguramente sí. ¿Está bien? Atacan a esos de ahí. Así que hay que tener eso en cuenta. Y bueno. Estos de acá dice que huyen de los Ender Golems. Que los Ender Golems son buenos. Pero también nos atacan a nosotros, creo. Y los Aero Golems. Si el jugador es dañado por un rebelde Farlander. Será envenenado durante unos segundos. Puedes abrir puertas. Ah, que pueden abrir puertas los perros. El jugador debe estar atento. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque este de acá nos va a molestar la eternidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por último tenemos el Ender Golem. Que lo hemos visto ya hace un ratito. Que vendría siendo ese crack. ¿Está bien? Ahí estamos. Ahí están, muchachos. Yo decía. ¿Por qué este es más pequeño? Algunos. Los son iguales, supongo. Pero bueno. Como están viendo. Este de acá, muchachos. Es un Ender Golem. Ahí estamos. Este de acá nos va a reventar igualmente. ¿Está bien? Aparece cerca de todas las casas Farlander. Al igual que los Farlander. Tienen diferentes colores de ojos. ¿Está bien? Eso no creo que distinga en nada. Este tiene marrón y este tenía morado, por ejemplo. Pero creo que es lo mismo. Y por último, muchachos. Por cierto. El Golem nos va a dropear este Golem Horn. Que vendría siendo el cuerno de Golem. ¿Está bien? De Ender. Y con cuatro de estos dos diamantes. Y un palo. Vamos a darnos el Nightfall Swerg. Que vendría siendo una espada con ocho daños de ataques. Que es uno mejor que uno de diamante. Esa está bastante interesante. Y por último tenemos el Titán. El Titán me parece una locura, bro. Miren. Ojo. Es una locura, bro. Este de acá, muchachos. Es una versión más grande y fuerte del Ender Golem. Ataca a saqueadores, reverles, Farlanders, Wanderers, Igolems y al jugador. Aparte de los ataques normales. El Titán tiene un ataque especial con tres variaciones. Ten en cuenta que mientras esté en los brazos del Titán. El jugador sufrirá daños cada segundo con la desventaja de Wither. Aunque dice que el jugador montó el Titán. Incluso si presionas Shift no podrás desmontar. Ah, que se puede como que entrar con él. O sea, estar como encima de él. Pero si presionando Shift igualmente no te puedes bajar. No sé. O sea, domesticar, domesticar yo no lo diría. Es como que si te atraparan, ¿no? Dentro de él o algo así. No estoy muy seguro, pero está bastante interesante. Por último, muchachos. Vamos a ver esto súper rápido. ¿Está bien? Por cierto, este de acá te va a saltar el Titán Height. Que con esto puedo hacer la armadura de el Nightfall. Vamos a probarlo ahorita. Ok, vamos a probarlo súper rápido. Vamos a ver también la espada. ¿Por qué no? Ok, mira. Among Endermen. Obtain all the pit pipes. ¿No? Obtener todas las piezas del Nightfall Armor. De la armadura Nightfall. Ahí está. Ahí está, muchachos. Miren qué épico me veo. Qué épico. Ahora no me gusta el agua. No, muchachos. No me gusta el agua. Qué asco. No voy a bañar nunca. En fin, muchachos. Vamos a entrar. Mira, tengo una espada súper épica. Está bastante, bastante interesante. Vamos a ver si hay alguna forma de entrar. Una fortaleza como tal, ¿eh? A ver. Ah, que es una fortaleza como tal. Que yo pensé que era un... A ver, vamos a subir. ¿No hay nada acá o qué pedo? Ojo, que no hay nada acá. ¿En serio? ¿Pero qué significa? Ojo, ojo, ojo. Muchachos, para que lo tengan ahí anotado. Vamos a seguir bajando así. Rompiendo todo esto. A ver. Si es que encontramos algo más. Solamente hay una cosa. ¿En serio? Que seguramente tuve suerte y lo encontré ahí. Pero puede ser en cualquier lado. Creo yo, ¿eh? No estoy muy seguro. Y tampoco quiero hablar de más. A ver. Hasta aquí. Esa, esa. Hasta acá. Ok, pues no hay mucho que digamos, ¿eh? No hay mucho que digamos. Y pensé que iba a haber más cosas, ¿eh? Yo pensé que iba a haber un poquito más cositas, pero no. Veo que todo esto es literalmente nada, ¿saben? Solamente hay esto y ya está. Acuérdense más o menos en qué capa está. Uno, dos, en la tercera. ¿No? De la zona de aquí. Igualmente, pues es un poquito complicado decirlo también. Pero bueno, vamos a ver una última vez. Vamos a estar por el mundo, ¿está bien? Vamos a ver si es que nos podamos encontrar el sitio este de los Farlanders. Dudo mucho, ¿está bien? Y seguramente tendría que dejarle el video hasta acá. Pero quiero hacer una review completita. Pero como digo, estuve unos 10 minutos buscando esa aldea. La aldea típica, ¿eh? Porque ahí estaba cerca esa cosa que quería mostrarles. Igualmente, este, creo que no voy a tener suerte, muchachos. Así que mejor lo voy a dejar hasta acá. Ojo, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Este es diferente, ¿no? Mira, este es diferente y acá no sale nada. ¿No? Pero este de acá no es una casa de los Farlanders. Ojo, este es una casota. O sea, este es una aldeota. Con muy pocos casitas como tal. Quiero encontrar al menos una casa así random, ¿sabes? De esas casas que he visto 500 veces. Bueno, para que ustedes al menos lo vean. Para que, no sé, un poquito más completo, ¿sabes? De que ahí también pueden encontrar cositas. Y a los Farlanders como tal. Pero creo que no voy a encontrar ni eso. Vamos a dejarlo hasta acá entonces, muchachos. Espero que les haya gustado muchísimo. Es que cada vez que termino un video, muchachos. Siempre termino encontrando lo que tanto estaba buscando, ¿sabes? Pero bueno. Creo que lo vamos a dejar hasta acá, muchachos. Espero que les haya gustado muchísimo esta pequeña... Esta pequeña review. Aunque fue de 17, 18 minutos. Vamos a dejarlo hasta acá, muchachos. Un saludo a todos y hasta la próxima. Bye.